Hemos sido invitados para participar, vamos a estar ahí acompañando el evento y los tres días, y bueno, la verdad que es un honor que nos hayan invitado y justamente participar. Recordemos la función de la Fundación. Bueno, la Fundación en su momento ha sido creada para dar, asociada a la Universidad Siglo XXI, para dar educación a distancia con su centro aúlico acá en Carlos Paz, pero a la vez también desde la Fundación promovemos todo tipo de capacitación, seminarios y hasta ciclos de conferencias que últimamente hemos dado sobre derechos humanos. ¿Va creciendo la actividad? Sí, sí, por suerte sí, la gente cada vez va conociendo más las actividades que se realizan acá, participan mucho y bueno, viene mucha gente a las capacitaciones que estamos haciendo. ¿Hace cuánto tiempo que funciona? Y ya tenemos cinco años, este es el quinto que estamos transitando y bueno, la verdad que estamos muy chochos con todo esto, ¿no? Luis, ¿qué actividad específicamente van a desarrollar en la feria? Bueno, ante todo, gracias por acompañarnos una vez más. Va a haber una conferencia conversatorio del mismo modo que las veníamos desarrollando con el ciclo de derechos humanos. Podríamos decir que sirve como cierre para aquel ciclo y que también en función de las actividades que tanto la Fundación como lo que es el grupo de investigaciones venimos trabajando en conjunto, puede verse, puede leerse como una apertura de lo que va a ser la segunda parte del año. La persona que va a estar presente es Andrea Bombilani, es doctora en psicología, es titular de una cátedra en la Universidad Nacional de Córdoba, ha trabajado en el área de psicología social, dirige grupos de investigación y sobre todo está muy ligada a lo que es el trabajo de campo en relación a las demandas y las actividades que llevan adelante los jóvenes en Córdoba en torno al código de convivencia, marcha de la gorra y ese tipo de cuestiones. En ese sentido, el título de la conferencia va a ser Juventudes, violencias y continuidad de las prácticas represivas. Lo queríamos anudar a lo que fue el relato de las primeras cinco conferencias y a la vez a visibilizar una serie de cuestiones y problemáticas actuales que los jóvenes viven hoy. Por lo tanto, nos pareció que el marco de la Feria del Libro era inmejorable para esto y, bueno, ni hablar, estamos muy agradecidos por la invitación. ¿Qué día y horario se va a desarrollar? Va a ser el viernes 16 a las 21 horas. Bueno, la modalidad va a ser la misma que siempre, ¿no? En el puente Uruguay, sí. La modalidad va a ser la misma que siempre. Primero va a haber una pequeña exposición o una exposición breve de Andrea y después la idea es que el público participe, que conversemos, tal como fueron las otras. ¡Gracias!